El rubro de turismo va en crecimiento y Cecilia Rivera lo sabe, es por ello que se capacita constantemente. Ella tiene su propia empresa donde laboran tres personas más y con la cual se ganan la vida. Nosotros desarrollamos, son paquetes turísticos como le comentaba, hacia Honduras, Guatemala y hacemos también recorridos aquí dentro del país. El impacto que ha tenido en nuestra economía, digamos familiar, ha sido grande porque nos ha ayudado también a costear los estudios de la universidad. Como ella, muchos jóvenes participan en el programa Turismo Joven que realiza el Ministerio del Ramo. Estas personas dicen que las capacitaciones referentes a emprendimiento y guías turísticos les ha ayudado a desarrollar su idea de negocio. Pues sí, destacar bastante todas las herramientas que se nos están brindando, nuevos conocimientos, nuevos proyectos, principalmente para poder desempeñarnos en el futuro como personas, en el campo turístico, pero sobre todo como una, nosotros también somos como un medio para poder dinamizar la economía del país. El ministro de Turismo dice que este rubro ha dejado millonarios ingresos. Solo en el 2016 el país cerró con ganancias de 211 millones de dólares que dejaron turistas nacionales. Si sumamos la parte internacional con la parte nacional, creo que superamos los 1.400 millones de dólares a nivel general. Ciertamente para nosotros esto es un gran impacto. Estamos recibiendo solo visitantes, más de 2 millones de visitantes. Este proyecto es parte del Plan Quinquenal que desarrolla el gobierno para beneficiar a miles de jóvenes a nivel nacional. En la que los jóvenes son parte importante del plan y que transversalmente toca diferentes áreas, inclusive el turismo. Nosotros hemos organizado un programa que es inclusivo, muy transparente, muy desarrollado para ellos. El año pasado se involucraron en este proyecto 53 personas entre las edades de 19 y 23 años. En esta segunda fase participan 41 jóvenes provenientes de 5 universidades privadas del país, previo a un convenio con el Ministerio de Turismo. En San Salvador, Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.